Esta semana en la lista oficial de Los 40, el número uno es para una banda que llega desde Oxford, desde Inglaterra y que todo el mundo quiere tener en sus festivales del próximo verano. Te hablo de Glass Animals con Heat Waves. En 16 semanas ha logrado ser el nuevo número uno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!